El Perfeccionamiento Profesional 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 Hoy día, con este acuerdo que vamos a tener, confirmamos a través de este compromiso intensificarnos e inmergernos en el idioma y expandirlos, conversaba con José Navidad, que podemos tener todo, todo sin arte, estamos en día en todo el Perú. Entonces, queremos hacer esto y que sea este plan piloto que hacemos con este acuerdo, que es el principio de una gran relación. Y nuevamente, muchas gracias y por supuesto es un gran reto. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Jorge Antonio Rivera y pasamos la palabra al señor embajador de Brasil, Carlos Alfredo Lázaro Teixe. Muchas gracias, señor Jorge Rivera, director nacional de Senati, al señor Juanjo Chávez Escobar, director académico, Carlos Hernández Mendozina, querida de desarrollo, Dora Hilda Subiria, coordinadora profesional del centro de idiomas de Senati, querida amiga Roselilda Falcán, directora del centro cultural de Senati Perú, colega Jonas Paloskis, jefe del sector cultural de la embajada, señores profesores. Es una oportunidad grande, importante, esa firma de ese acuerdo, es un acuerdo paraguas, es un acuerdo general, pero que significa un movimiento muy importante en función de lo que queremos del futuro, y de lo que, de la demanda que estamos acá para tratar de atender. Es una demanda creciente, conversábamos hace poco con el señor director nacional de Senati, sobre las perspectivas que tenemos por adelante y los planes que tenemos para el centro cultural, que es justamente de plasmar y atender de alguna forma la gran incidencia de calidad en el portugués y el contacto con la cultura brasileña también. Nos hubiera gustado, pero vamos a hacer llegar la significación de esta ceremonia, el acuerdo, las palabras que estamos tratando de traducir en este momento, a todas las partes interesantes. Jorge Rivera, este acuerdo será de conocimiento de todas las embajadas de Brasil en América Latina, vamos a divulgar para eso, para Brasil, obviamente, y para todas las empresas del Grupo Brasil, de las empresas brasileñas que están acá en Perú, que son responsables hoy día por 34.000 empleos directos y muchos otros empleos directos con la posibilidad de crecimiento. Solo ahí ya tenemos una demanda real, no potencial, real por la enseñanza del portugués, porque son empresas naturalmente que incentivan y que les van a dar reconocimiento mayor a aquellos funcionarios que tienen la capacidad bilingüe, el español, el español peruano y el portugués. O sea, y saben ustedes que esas empresas siempre tienen un movimiento importante que es la expatriación. Entonces, algunas empresas brasileñas acá ya llevaron peruanos, no solamente a Brasil, pero a muchas otras partes del mundo. Y el conocimiento de lenguas, para eso es fundamental. Bueno, el rol de Senat, que ya tiene una tradición importante, grande de cooperación con su entidad congénero en Brasil, que es el Senai en Brasil, eso ya nos indica, sobre todo, el potencial de profundizar y de ampliar esa parcería que estamos estableciendo allí, plasmando con esa firma de ese acuerdo. Entonces, yo no quiero dejar de proyectar la significación de este momento que estamos viviendo. Un momento importante para la embajada, para el Senat de Brasil, como escuchamos de nuestro director general, pero sobre todo para el Centro Cultural de Brasil-Perú, acá con nuestros maestros y con la doctora Paco Alinterazgo y nuestra directora, doctora Roselita Farr. Y vamos a hacer llegar ese... Vamos a tratar de aprovechar en toda su extensión, sobre todo con la capacidad periférica, la capacidad de la red del Senat en todo el Perú, porque nuestro objetivo es no quedarnos solamente en Lima, sobre todo tratar de ofrecer las mismas oportunidades para la gente que está en todas las regiones del Perú, sobre todo en las áreas de frontera, más cercanas a la frontera, como son los casos de los departamentos de Loreto, Callale y Madrid. Obviamente que Lima es un centro irradiador, pero tenemos que tener eso, y el Senat justamente nos da esa posibilidad de redistribución de esa oferta para todo el país. Así que es con mucha satisfacción, doctora Rodríguez, de manera colegas, amigos, que firmamos, vamos a firmar ese acuerdo, pero como un punto de partida para una parcería que yo creo que será sostenible y generará efectos importantes para la integración entre nuestros países, sobre todo para lo que es más importante, que es el diálogo entre nuestras sociedades. Así que muchísimas gracias y seguimos adelante. Gracias. Damos procláusurada la ceremonia de firma del acuerdo institucional. Exactamente con la firma vamos a pedir que el director y el embajador procedan con la firma. Indicamos que son exactamente, no son dos juegos idénticos y que este acuerdo es un acuerdo de amplia capacidad y que de ahí deben surgir varias acciones conjuntas. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, damos procláusurada la ceremonia de firma del acuerdo institucional de colaboración entre el Radicacet y el Senato. Gracias.